cuando se ama ser fiel no es un sacrificio es un placer hola a todos les habla paola ortiz de león médium espiritista tarotista y consultora holística y esto es magia y luz las razones por las que las personas se acercan a la vida espiritual son muy variadas pero una de las razones más poderosas parece ser enamorarse cuando nos enamoramos perdemos el control sobre nuestras emociones porque el amor tiene tres etapas eros agape y filius eros es ese amor de piel ese amor que nos lleva a desear locamente a la otra persona agape es el amor que todo lo devora ese amor que es correspondido este amor con el que vimos las cosas más fuertes y que más nos marcan y filius son los hilos de la fidelidad es este amor que hace que las parejas permanezcan unidas a lo largo del tiempo pero no todo el tiempo podemos pasar por estas tres etapas las personas que se acercan a la magia buscan una especie de confirmación de protección para que ese estado de eros y agape no se acabe y entonces las personas empiezan a buscar una especie de tabla de salvación y es allí cuando surge la necesidad de atar al otro pero qué pasa cuando hacemos un amarre de amor desde mi punto de vista un mal llamado amarre de amor porque si necesitas atar a ti a una persona eso no es amor eso es apego eso es dependencia pero no es amor el amor es un sentimiento tan fuerte tan poderoso tan sagrado y tan único que amarrarlo atarlo retenerlo y no dejarlo libre es el peor de los pecados el peor de los karmas muchas veces ponemos nuestros ojos en personas que no nos merecen que no nos valoran que no nos respetan y sin embargo nuestra vibración energética está tan baja que necesitamos de una u otra manera estar con esa persona que es el motivo de nuestra pasión pero eso lejos de ser amor es capricho y entonces se recurren a diferentes estrategias y entre esas están los amarres los endulzamientos qué son muy comunes pero nadie explica a las personas que recurren a este tipo de cosas cuáles son las consecuencias en esta entrega de hoy les voy a explicar qué es un amarre y cuáles son las ventajas y desventajas de los mismos hay diferentes tipos de amarre y se utilizan diferentes tipos de magia no vamos a en este audio a especificar qué tipo de magia ni cómo se hace simplemente los vamos a explicar de manera muy somera cuando se recrea un amarre bien sea que lo hagas tú de manera personalizada como si fuera una receta de cocina o lo mandes a hacer estás violando una ley universal el principio universal que dice que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no hagas daño a otro y si de repente no pero es que yo no estoy haciendo daño solamente lo estoy endulzando para que se quede conmigo para que éste no se vaya para que me sea fiel pues amiga amigo resulta que usted está interfiriendo con una ley universal y quien interfiere con las leyes universales tarde o temprano arrastra karma cuál es esa ley universal cuál es la única beta y usted como espiritualista tiene usted no debe interferir con la voluntad del otro si usted necesita interferir en la voluntad del otro hacer un amarre hacer un endulzamiento para que esa persona permanezca a su lado déjeme decirle amigo amiga que usted debe replantearse su vida amorosa si usted tiene que estar poniendo velas y a desgastando su economía para que una persona esté a su lado amigo amigo amiga ahí no es porque una persona que realmente lo quiere lo valora lo respeta no va a usted necesitar poner una sola vela a nadie ni hacer ningún amarre de ningún tipo para que esa persona esté allí porque el amor que siente esa persona va a ser la garantía suficiente de que van a compartir una vida y un futuro las consecuencias de los amarres nadie no los dice yo se los voy a decir acá cuando ustedes hacen un amarre un endulzamiento y vamos a entrecomillarlos lo que se despierta en esa persona no es amor ni dulzura es simplemente una obsesión porque cuando hacemos un amarre cuando hacemos un trabajo interferimos con la voluntad de la persona y generamos una sensación más no se genera un sentimiento qué pasa con esta gente que dice que hace amarre eternos y te hacen un amarre ciertamente va a permanecer en el tiempo pero en el momento en que tú dejes de alimentar eso no sólo va a perder fuerza sino que la persona va a estar desorientada su espíritu base a rebelarse y entonces va a empezar la persona a comportarse de una manera totalmente diferente a dejar de ser dulce va a dejar de ser amoroso va a dejar de ser pasional y va a pasar a volverte la vida de cuadritos y van a estar peleando eternamente discutiendo haciéndose daño en muchos casos se llega hasta a la agresión porque como tu deseo tu intención al hacer ese amarre fue que nunca se soltara nunca te vas a soltar de esa persona y como el espíritu de esa persona es infeliz a tu lado porque ese no era su lugar y tú lo retuviste allí toda esta rabia todo ese dolor toda esa inconformidad se va a volcar en ti entonces mucho cuidado con eso eso no nos lo dicen cuando se recurre a este tipo de cosas y cuál es el resultado final el resultado final es tristeza soledad decepción y en muchos casos hasta la muerte porque cuando tú quieres realmente dejar esa persona porque ya eres totalmente infeliz a su lado la persona tiene una obsesión tan grande contigo que no te va a dejar ir como se hizo el amarre de por vida la persona va a decidir y va a decir o sea yo sé que yo quiero salir de aquí pero yo no puedo renunciar a ti yo no puedo salir de ti hay algo que me da a ti entonces conmigo te vas a morir y si no eres para mí no eres para nadie entonces esa felicidad es etérea eso no va no 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 va a permanecer y vas a tener que vivir eternamente poniendo velas poniendo endulzamientos poniendo cosas y por supuesto el el pseudo religioso pseudo religiosa que recurre a esas cosas se va a llenar los bolsillos a costillas tuyas porque para tú mantener esa felicidad vas a tener que estar pagándole eternamente a una persona o en tu caso si lo haces de manera genérica comprando material eternamente velas velones y cosas así para poder mantenerlo si usted amigo o amiga tiene que recurrir a ese tipo de cosas vuelvo y repito si usted tiene que pasar por tantas dificultades para obtener el amor y el cariño de una persona replantece su vida amorosa siéntese y analice los pro y los contra porque se está haciendo un daño a usted y le está haciendo un daño a la otra persona el amor verdadero no se ata y los amarres y endulzamientos no generan amor verdadero señores no se dejen engañar el que es para usted es para usted porque así lo tiene decidido la divinidad es más ni siquiera es para usted porque las personas no son objeto nosotros no pertenecemos a nadie en realidad es la persona que va a acompañarlo a usted en este camino escogido se los dejo de reflexión espero que este audio les haya dudado a respetar su alma y esto fue magia y luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.